Todos no sabemos de base los principales síntomas de COVID-19, fiebre, tos, cansancio, pérdida de olor u olfato, dolor muscular o de cabeza. Sin embargo, el principal riesgo de la variante Delta, descubierta por primera vez en India, ha demostrado tener un 60% más capacidad de transmisión que el alfa. Cabe mencionar que aún hay muchas cosas que no se saben sobre esta variante. Y sobre lo que se conoce, llama la atención que pese al estar frente a una versión de COVID-19, los síntomas que muestra son diferentes a los vistos hasta ahora. En un informe se apunta que el coronavirus actúa ahora de modo diferente. Ya se trata más bien de un resfriado fuerte, en la mayoría de los casos en la población joven. En definitiva, los síntomas de padecer la variante Delta son dolor de cabeza, dolor de garganta, secreción nasal, fiebre, diarrea, músculos adoloridos, vómito, cansancio y malestar. La variante Delta es la más capaz, rápida y en forma para transmitir el contagio. Se ha observado que la protección de la vacuna contra una sola dosis ofrece una eficacia menor frente a la variante Delta. No obstante, se dio a conocer que las dos dosis de vacuna Pfizer son un 96% eficaces para prevenir la hospitalización y un 88% eficaz para evitar el contagio de COVID-19 sintomático de los casos Delta, mientras que la AstraZeneca ofrece el 92% y el 60% respectivamente. Sandra Domínguez, Plataformas Digitales.